¡Suscríbete al canal! ¿Tú qué crees? Esto ya no me está gustando Ah, ¿verdad? Es que mi mamá va demasiado rápido ¡Déjatelo rápido! ¡Lo lejos! Es que ni siquiera sabemos qué clase de tipo es ese Bueno, pero mi mamá no elegiría mal Ay, mira, a la hora del viejazo El amor nos deja ciegas Ay, Jimena, más respeto es mi mamá Oye, Arturo, no podemos regresarnos Por aquí no hay nada ¿Qué prisa tienes? ¿No podemos estar solos un rato? No, Arturo, no quiero estar sola contigo En buena onda, vamos con Sonia Tranquila, mira, ven ¡No! ¡Suéltame, Arturo! ¡No! ¡No! ¡Ya suéltame! No seas payasa, yo sé que te gusto ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Tania, ¿qué clase de niña tonta eres? ¿Qué te importa? ¡Ya dejo! ¡Suéltame! Esto me pasa por idiota Debí imaginármelo ¿Qué demonios hago aquí contigo? Un tabaco que creía que estaba en la casa estudiando Pero no vuelvo a ser tan estúpida nunca ¡Yo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Sí! Miren, miren, chaval. Las dos que están ahí. La bolita. Oye, mira, y la de cabello oscuro también le está muy bien, eh. A mí me gusta más la bolita. Oye, que no están ya. No, no. Qué bueno. ¿Te imaginas, sapo? No, no puede ser, es Tania. Mírala. ¡Tania! Vamos. Ya, ya, Ita, ya, ahí va. Ya, cállate, cállate. En serio que yo no sirvo para el béisbol. Tengo que reconocerlo. Quiero ahora, por favor. Qué bien por ti. Y ahí va la otra. ¿Cuánta que la ponchan? Ay, cuánta que no. Uy, qué si no vas a ver. ¿A qué no? ¿Una apuesta? Órale. Ahorita que me acuerdo que no tienes por qué apostar, eh. Ay, ¿por qué no? Porque el otro día me acuerdo que tú dijiste que este deporte no es para mujeres. Ay, no, no, no. Yo dije que a mí no me gustaba jugarlo, que es muy distinto, eh. Fíjate. Ah, ¿sí? Bueno, ¿qué quieres perder? Ah, ¿qué te parece si hacemos una apuesta de que si envasa, decir, eh, tú haces unas galletas para todos. Y si la ponchan, las hago yo. No, órale, pero de animalitos. ¿Cómo se mugre, sapo? Ya dijo, eh. ¡Vámonos! ¡Se va, se 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 va! En esta era Una era de novela Es un ser carador No queda nada y no da todo Llegar a dar un paso más ¡Mesquilla! Bueno, ya que viene todo ese asunto de la libertad Porque cuando ustedes comienzan con eso Es que quieren un permiso especial No mamá, no creas que te estamos echando rollo para eso, ¿eh? Nada más queremos platicar de... ¿Hasta dónde crees que una mujer te va a llevar a su libertad? Bueno hijita, eso que tú planteas es muy amplio ¿Por qué? ¿Porque cada caso es diferente? Pues sí, entre otras cosas ¿Y entonces cómo sabes llevarla en tu propio caso? Bueno, cuando uno ya tiene experiencia y madurez Sabe ver las cosas de otra forma Puede uno medir la consecuencia de sus actos Saber hasta dónde llegar Pues yo tenía una amiga Que su mamá estaba casada con un señor de lo peor Que no la dejaba ni respirar Total que se divorciaron Y ahora la señora lleva una vida de destrampe Que pobre es de sus hijos Bueno, eso no es correcto ¿Verdad que no? ¿Y entonces? ¿Entonces? ¿Entonces qué? Jimena Digo, tú eres una persona de edad que sabe cómo comportarse y... Ay hijita, me estás haciendo sentir muy vieja No, pero... A ver, ¿a poco te gustaría que Tania se fuera de fin de semana con Tavo? Tania ¿Vas a hacer eso? No, mamá, para nada ¿Y entonces por qué lo dijo tu hermana? Es que era una suposición Además, se predica con el ejemplo, mamá ¿A qué viene eso? ¿Qué les pasa, eh? Solo estamos preocupadas por tu vida, mamá Por mi vida Me parece muy bien Pero yo puedo manejar mi vida como yo quiera Claro, tu vida Como si nosotras no tuviéramos nada que ver contigo Pero, ¿qué... qué quieren? ¿Que les dé explicaciones de todo lo que yo hago? Sí Pues no A mí no me van a venir con exigencias Ah, sí Pues entonces, mamá, haz lo que quieras Vamos a dormir, Jimena Jimena La verdad no entiendo por qué nosotros tenemos que venir a buscar a Tavo Porque es nuestro cuate y queremos saber qué le pasa Quiere saber usted, porque a mí me da igual Pues a lo mejor no te da igual, eh, Tania Mira con quién está Deciré, no te asustes Nadie vaya a voltear Pero el tipo maniático nos está siguiendo en el coche Deciré, sigue caminando No nos hace nada que vamos con la cita Ándale No le hagas caso, ignóralo ¿Qué quieres, estúpido? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué quieres? Usted, eres linda Yo solo quiero invitarte a pasear un ratito ¿Por qué no la dejes en paz? Ella no le ha hecho nada Es que ella me provoca Yo creo que tiene ganas de estar conmigo ¿Verdad, muñeca? No te atrevas a tocarla ¿Prefieres que mejor te toque a ti? Invento Vámonos Lo que pasa es que se ve bien vestido Y además, nunca pensé que tuviera otra intención Qué tonta decir Tal parece que no sabes que en estos tiempos es muy raro que alguien haga algo por ti sin esperar nada a cambio Ay, bueno, también va poco Sobre este proyecto que ellos tienen Y si tienen algunas sugerencias para enriquecer el programa Algunas ideas que pudieran aportarles a ellos que están iniciando este proyecto Y que están viendo de qué manera lo van a hacer Da ideas, o sea, geniales en las que nosotros nos divertimos muchísimo ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que nosotros vivimos Lo que nosotros estamos sintiendo Proyectando su realidad Muy bien Yo, si agregó una cosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!